No, no, autorizado como siempre, por favor, a ver, yo me paro, ¿qué hago? Primero el repique, primero el repique, el inicio, bien, a eso le vamos a agregar una punta y chueca, a ver, punta, punta, punta adelante, nos quedamos ahora a irme a enseñar, si les puedo, si pruebo una vendimia, ¿me llevarán o no? Me gustó, habría que probar el castillo, voy del castillo, ¿esa es una posibilidad o ya estuve en vendimia? He estado en vendimia departamentales y distritales, como tengo 17 años yo no he podido hacer el casting de la Universidad Nacional, pero es una gran promesa, seguro, por supuesto, nos la imaginamos allí en el Fran Romero Day como una de las bailarinas principales de los castillos. Una Florencia, gracias, señora Mendozina, Florencia Álvarez, campeona nacional, un lujito. Bueno, abrimos una ventanita ya para ir despidiéndonos de este encuentro, Viva la mañana tan particular que hemos tenido con Vientos Ondas, que hoy es la palabra, me parece, más mencionada.